Son ya las 8 y 2 minutos de la mañana, las 7 y 2 minutos en las Islas Canarias. Vamos a saludar a todos aquellos que se incorporan a esta hora a nuestra sintonía. La sintonía es la mañana de Federico en Air Radio. Tercera hora ya de programa, les vamos a contar toda la actualidad. Por supuesto tenemos una jornada interesantísima. A partir de las 9 y 20 de la mañana vamos a charlar con el gran Iñaki Arteta, 20 años después de su corto, exitosísimo, estremecedor Sin Libertad, en el que creo recordar, y ahora se lo preguntaré en unos instantes, que colaboró de alguna manera y apareció nuestro Santiago González, enseguida se lo preguntaré, pero he de decirles que se ha revisado de alguna forma 20 años después a través de los testimonios de 5 de las víctimas que aparecen precisamente en ese documental de origen y que son entrevistados en esta ocasión por estudiantes muy jóvenes de periodismo que sorprendentemente no habían oído hablar de la banda terrorista ETA o no conocían desde luego lo que había realizado la banda terrorista ETA, las ejecuciones que había realizado la banda terrorista ETA a lo largo de todos estos años. Y sorprende por un doble motivo. En primer lugar, porque a pesar de la juventud, desde luego, y a pesar de los años que han transcurrido, desde luego el blanqueamiento y la ignorancia básicamente no pueden permitirse. Y por otra doble vía, porque muchos de ellos, la mayoría de ellos, son ya estudiantes de periodismo y se entiende que más que nadie quizá un estudiante del periodismo tenga que saber lo que ha sido noticia a lo largo de los años en su país. Incluso muchos de ellos son del País Vasco. Entonces no deja de ser sorprendente que aquellos que van todos los días a la universidad no sepan que en esa universidad se asesinó a Fernando Buesa y a su escolta o que en esa universidad se intentó matar en algunas ocasiones a Santiago Abascal o que se cometieron infinidad de atentados contra profesores universitarios. Claro, es terrible, ¿no? Bueno, pero con Iñaki Arteta vamos a hablar a partir de las 9 y 20 de este nuevo documental, a partir de sus testimonios, sin libertad, 20 años después. Y lo vamos a hacer con Luis Herrero y con Tomás Cuesta. Pero antes déjenme que les cuente cómo se presenta el día, cómo está el tiempo, continúan las lluvias, van a ser generalizadas prácticamente en todo el país, especialmente intensas en el Cantábrico, también en Galicia, y solamente se van a librar los dos archipiélagos, Baleares y Canarias. Déjenme también que les cuente que hoy en el centro peninsular tendremos una jornada en lo que a las temperaturas se refiere muy parecida a la de ayer, una máxima de 15 grados, una mínima de 11, y la máxima de las máximas hoy se van a registrar en Alicante y en Murcia con 27 grados, las temperaturas máximas. Esto no quiere decir que sea la temperatura ahora de buena mañana, que luego se enfadan ustedes. Pero si dicen que hay 27 grados y aquí hace 19, no, claro, la máxima a lo largo del día, en el momento de más calor. Bueno, la mínima en Burgos, León, Vitoria y Pamplona con 6 grados. Esto es un avance muy importante, que ha sido reivindicado por el movimiento feminista y que asume la ley del CSI. A partir de aquí, evidentemente, ante una nueva ley, vamos a ver cuál es el desarrollo que le dan los tribunales. Pero yo confío en los tribunales y, desde luego, estoy convencido de que tienen esa sensibilidad para con este tipo de delitos tan graves de agresión sexual. A las 7 de la mañana yo les decía que entre tanta declaración absolutamente tan deleznable que hemos escuchado en las últimas 24 horas, nos deberíamos de perder el foco y perder precisamente de vista esta declaración. Bajo mi punto de vista, desde luego, la más importante es la ratificación de la ley del solo CSI por parte del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, y la defensa, digamos, a ultranza, ya no solamente de la ley, sino también de su principal promotora, que es Irene Montero. Dice el presidente del gobierno que es un hito histórico, la ley del solo CSI, y que incluso otros países están basándose en esta ley para modificar las suyas propias. Bueno, estas son las consecuencias de la ley del solo CSI 24 horas después de que conociésemos los resultados del inicio de su aplicación. Les voy a pasar a leer titulares de la prensa regional que un día como hoy podemos leer. La voz de Galicia, la abogada de la víctima de Cambre, que la ley regale ahora dos añitos al violador es decepcionante. Ella es la abogada de la víctima, una joven de 20 años que fue violada, por un chico con el que quedó a través de una red de contactos. Se le ha rebajado la pena. Diario de Mallorca. Dos condenados por violación en Palma salen de prisión por la ley del solo CSI. Participaron en una agresión sexual en grupo. En este caso, a una joven también que, bueno, pues después de una noche de fiesta con los que pensaba que eran amigos suyos, bueno, pues directamente aprovechando que la chica estaba, había consumido alcohol y no estaba desde luego con sus capacidades plenas, abusaron de ella en manada. La verdad de Murcia. Primera rebaja de pena en la región de Murcia a una agresión sexual por la ley del solo CSI. Las provincias de Valencia. Delincuentes sexuales valencianos empiezan a pedir reducción de condena. El norte de Castilla. Las audiencias de Segovia y León. Las primeras de Castilla y León en reducir las penas a violadores. Uno de los primeros beneficiarios es un condenado sentenciado a 12 años de prisión por violar a su prima a punta de cuchillo y sobre el que pesa una condena por homicidio. Diario El Mundo. El mejor defensor de mi cliente se llama Irene Montero y es ministra de Igualdad. Habla el abogado del profesor escarcelado pese a su condena por abusar a varios adolescentes. Yo hacía referencia hace unos instantes a ese extraordinario trabajo documental y a esa extraordinaria trayectoria que tiene Eñaki y Arteta a sus espaldas simplemente dando la voz a las víctimas. La importancia, la fuerza del testimonio. En este caso creo que debemos hacer lo mismo. Tenemos que conocer los casos de todas aquellas víctimas de agresiones sexuales, de violaciones que están viendo como sus agresores están quedando en libertad. Muchas de ellas, por cierto, menores de edad, muchos de ellos niños. Es importante que no desviemos el foco ni de la declaración del presidente del gobierno avalando con sus palabras desde luego la ley y por supuesto la acción de Irene Montero y de sus secuaces. Y por supuesto no tenemos que perder de vista los casos de las víctimas que son las principales afectadas por la ley que promulga esta señora que, como les decía ayer, es un peligro desde luego para España y para los españoles y un peligro especialmente para las mujeres. Ayer, Irene Montero, lejos de disculparse, lejos de admitir un error, lejos de avanzar, que hay que analizar, que hay que estudiar, que hay que evitar todos estos problemas, decía exactamente lo contrario. Lógicamente, los jueces, ha conseguido la ministra de Igualdad, que se pongan absolutamente todos en contra de ella y todos en contra de la ley. Bueno, lo que no ha conseguido Bolaños, lo que no ha conseguido Sánchez, lo que no consiguió ni Iván Redondo lo ha conseguido desde luego Irene Montero. Vamos a escucharla a ella junto a la señora del Barco, que es la representante de la Asociación Profesional de la Magistratura. Que los jueces no están aplicando la ley, la ley tiene que cumplirse, que vamos a reforzar la formación a todos los operadores judiciales para que esos estereotipos, ese machismo, no lleve a comprometer la imparcialidad de los sistemas de justicia. En algo sí que coincido con la ministra, y es que hace falta formación obligatoria por parte de quienes hacen las leyes. No estaría mal que supieran, cuando promulgan sus leyes, cuando hacen sus proyectos de ley, cuáles son las consecuencias penológicas de lo que aprueban. Y hubiera sido deseable que hubieran escuchado los informes técnicos, porque lo que está ahora pasando ya se advirtió por el Consejo General del Poder Judicial. Y no ocurrió en una ocasión, sino, como les estamos contando, en Libertad Digital ocurrió hasta en tres ocasiones. Tres advertencias que emitió el Consejo General del Poder Judicial sobre las consecuencias de la aplicación de esta ley. Y no acaba aquí la cuestión, y este es otro punto también crítico en el proceso de elaboración de la ley, y es que, según publica hoy el diario El Mundo, el ministerio de la señora Montero, en este caso omitió información a los diputados que luego tenían que votar, y omitió esas enmiendas negativas a la ley. Este es otro dato interesante. En cualquier caso, ¿quién se cree usted, quiénes se creen que salió ayer a defender a la ministra Montero? Pues, por supuesto, como no podía ser de otra manera, el macho alfa. El problema es que la ley tiene una disfunción, o el problema es que tenemos jueces machistas. Y los dos sabemos que el problema es el segundo. Es imposible tocar a los jueces en este país. Y como muy bien y acertadamente ayer recordaba Dieter Brandau en su programa, en la noche de Dieter, ayer todas las declaraciones, absolutamente todas las declaraciones, tanto de la ministra Montero como de todas sus colaboradoras, e incluso lo acaban de escuchar ustedes, del señor Iglesias, se refieren a jueces. Es decir, el lenguaje lo han cambiado directamente, las juezas desaparecen, son jueces, ya no son jueces y juezas. ¿Por qué? Porque muchas de esas sentencias, muchas de esas revisiones de sentencia, las están realizando mujeres que están en los juzgados. ¿Por qué se dedican a aplicar la ley? Lo que nos atreven a decir, o preguntar, es si esas juezas son también machistas. Porque la mayoría de estos casos que estamos viendo y que les acabo de describir en los titulares de la prensa regional que hoy podemos leer a lo largo y ancho de la geografía española están emitidas por mujeres que son juezas. En fin, vamos a contarles más detalles de lo que está sucediendo al respecto de lo que probablemente es una de las noticias y de las informaciones más graves que les hemos tenido que contar en los últimos tiempos. Lo hacemos como siempre a esta hora de la mañana con Daniel Muñoz y con Vanessa Vallecillo. Vanessa, ¿qué tal? Buenos días de nuevo. Buenos días, Rosana. La secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam, y la delegada del Gobierno para la lucha contra la violencia de género, Victoria Rosel, han acusado a los jueces de machistas y han sugerido, sin conjugar el verbo, que prevarican al rebajar las condenas a agresores sexuales. Rechazan así modificar la ley del solo sí es sí, una posibilidad que Sánchez pospone y algunas ministras socialistas del Ejecutivo no descartan si los casos continúan aumentando. Escuchamos a Pam, a Rosel, Pilar Alegría y Margarita Robles. Aquí lo importante es decir que el Ministerio de Igualdad lo ha hecho mal. De todo lo que está pasando, de que un juez haga una interpretación machista del Código Penal, de que haya una mujer que vaya a ser efectivamente revictimizada, de que haya un agresor que pueda rebajarse la pena, de todo lo que está pasando, lo más importante que tiene que decir el Partido Popular y Vox es que el Ministerio de Igualdad lo ha hecho mal. Es un argumento hasta cutre. El problema es de interpretación del Código Penal. Este es el problema, la interpretación voluntarista y con sesgo machista. Estudiar y valorar de una manera sosegada y desde un punto de vista jurídico las posibles modificaciones que haya que hacer en esa ley para responder claramente al objetivo que es un cuidado y una protección clara y rotunda de la víctima. Los jueces españoles son unos jueces formados, preparados, que aplican la ley. Y por lo tanto, a mí esas descalificaciones a los jueces con carácter general ni las comparto ni me gustan. Bueno, y aquí hay algo que claramente no encaja, porque no encaja esa defensa que hace Pedro Sánchez y Irene Montero desde primerísima hora de la mañana ayer en Bali y no encaja lógicamente esta salida de las ministras socialistas del Ejecutivo. Aquí hay algo que no cuadra o argumentarios que de momento no se han distribuido. ¿Qué se apuestan ustedes? Que en las próximas horas todas estas declaraciones de todas estas ministras que han dejado la puerta abierta a una revisión de la ley, a una modificación de la ley, comienzan a matizar un poco su declaración. Y si no, al tiempo. Bueno, ojo con las feministas socialistas que al final es la paja que se está metiendo en el ojito aquí ahora mismo de Sánchez y de todos sus ministros. Lo hicieron con la ley trans, con la elaboración de esa ley trans que en muchas cosas nos está recordando a lo que ha sucedido con la ley del solo sí y sí en el proceso, en la ejecución, en cómo se ha impulsado, en cómo se están ocultando determinados informes. Es una elaboración, un proceso muy semejante, muy parecido y aquí también han dicho algo y se han puesto lógicamente en contra de las declaraciones de la ministra. Sí, han censurado la respuesta de Irene Montero a esos efectos perversos de su ley. Recuerdan que los jueces no han de interpretar nada ya que la legislación establece de forma precisa que una reforma de la ley debe aplicarse al reo si se beneficia de la misma, como sucede ahora. Esto decía anoche en el programa de Dieter la vicepresidenta de FEMES, Altamira Gonzalo. Cuando se es ministra yo creo que se tiene personas alrededor que le deben asesorar a una bien. La retroactividad de las leyes penales que contienen penas inferiores para delitos es de primero de derecho. Es decir, que eso ella no tiene por qué saberlo porque no es jurista, pero alguien se lo ha habido advertir y no debe profundizar en eso de por qué. Porque no es bueno para ella, pero no es bueno para las mujeres. Bueno, sobre todo porque no es bueno para nadie. Que no sea bueno para ella, oye, si ella lo quiere hacer haya ella. Pero esto no es bueno para ninguno de nosotros, los ciudadanos españoles, pero ni para las mujeres, ni para los hombres, ni para los niños, a los que nadie, absolutamente nadie, está mencionando en esta situación. Desde luego los más desprotegidos en toda esta historia. A mí lo que suceda con la señora Montero y lo que ella quiere hacer con su vida es su problema. Pero, por favor, que no nos afecte a los demás. El problema es que cuando tenemos estas ministras, estas secretarias de Estado, suceden estas cosas. En fin, ¿dónde está la oposición? Porque, claro, aquí, lógicamente, hay que ponerse frente a esta situación, frente a esta ley y la oposición hasta el momento ha estado bien callada. Ya no les cuento lo que hace Ciudadanos. Es que Ciudadanos apoyó la ley del solo, sí, es sí. Es que Ciudadanos apoyó la ley del solo, sí, es sí. Es que tampoco el señor Val supo ver o pudo ver lo que le estaba diciendo el Consejo General del Poder Judicial, lo que estaba advirtiendo el Consejo General del Poder Judicial al respecto de la aplicación de esta norma. En fin, esto es lo que han dicho y las reacciones que han tenido después de conocer lo que está sucediendo en la aplicación de estas rebajas de pena. El Partido Popular por ahora se conforma con registrar una moción en el Senado que se votará la próxima semana para exigir que se reforme la ley. A escasos días de que concluya el plazo para recurrir ante el Constitucional, ni PP ni Vox han presentado un recurso de inconstitucionalidad. Desde Ciudadanos cargan contra Irene Montero por su ataque a los jueces, pero evitan entrar en el foco del asunto ya que los derrimadas votaron a favor de esta ley en el Congreso. Escuchamos al Senador Popular Javier Maroto y a la diputada de Vox Carla Toscano. El daño que Pedro Sánchez e Irene Montero han hecho a muchas mujeres y niños vulnerables ya es irreparable. Lo que exigimos desde el Partido Popular es que ese daño no se siga provocando a otras mujeres y niños en el futuro. Todas las vidas son sagradas y eso es la igualdad. Y si esto no lo entienden cierren su ministerio y váyanse a casa. Bueno, vamos a dejarlo aquí porque tenemos mucho que analizar y que comentar. Son las 8 y 18 minutos de la mañana a las 7 y 18 en Canarias. Hacemos una pausa y continuamos. Bueno, Daniel, vamos a recordar esa cita que tenemos con Telefónica. Sí, porque cuando hablamos de la nube, del cloud, mucha gente dirá bueno, pues ¿qué es eso? Bueno, pues eso es el futuro para muchas empresas, sobre todo la que estén interesadas en su transformación digital para favorecer su productividad y eficacia. De todo esto y mucho más nos va a hablar Ricardo Rodríguez, Ricardo de la Cruz, perdón, director de Innovación en Ascens, es parte de Telefónica Tech que va a estar con nosotros aquí en este estudio el próximo martes 22 de noviembre a las 11 y media de la mañana. Así que todas aquellas personas, dirigentes de empresas que estén interesados en conocer qué es esto de la nube, del cloud, pues que nos escuchen. Oye, yo no tengo empresa pero también le voy a escuchar, me parece un tema muy, pero que muy interesante y desde luego hay que ponerse las pilas y estar al día. Silvia, vamos a escuchar a los oyentes y hoy les vamos a pedir preguntas para Iñaki Arteta. Preguntas y comentarios viene a presentarnos su documental Sin Libertad 20 años después. Nos va a contar el tremendo desconocimiento entre los jóvenes de la historia de la ETA, jóvenes que además son estudiantes de periodismo que todavía lo hace más grave, pero también nos puede hablar sobre la política de acercamiento de presos del gobierno con Marlaska al frente y también de los beneficios penitenciarios que está otorgando el gobierno de Urcullu a todos esos asesinos. Así que esperamos por supuesto sus comentarios, sus preguntas en el 648-9192-60. Bueno, pues nada más que añadir que vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos.